Saludos, aquí estamos un jueves más, si nos ven en el estreno de la tertulia de Canal 10 Televisión, es un honor como cada semana poder saludarles y agradecerles que nos permitan entrar en sus hogares cada semana para analizar desde nuestro punto de vista la actualidad de la isla de Tenerife. Bueno, saben ustedes que cada semana en este programa comenzamos o con un resumen informativo o con una entrevista de interés de actualidad. Es lo que toca en este jueves 21 de abril de 2021, si nos están viendo en el estreno. Hoy hablamos del norte y de toda la isla. Nos vamos hasta el Valle de la Orotava, lugar donde se pierde mi ADN materno. Y esto es importante siempre decirlo, hay que reconocer de dónde viene uno para saber hacia dónde va. Y les digo todo esto del Valle de la Orotava porque saludamos, está con nosotros por primera vez en los estudios de Canal 10 Televisión, el alcalde del municipio de la Orotava, Francisco Linares. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a Canal 10. Encantadísimo de estar en estos magníficos estudios y buenas días, buenas tardes o buenas noches según a la hora que nos estén viendo. Exacto. Es que ese es el saludo de este canal porque como nos repite que siempre está bien, alcalde, el Valle de la Orotava, bueno, yo no sé qué decir, mi implicación genética, vamos a decirlo, y cultural, porque mucha de mi infancia se pasó en el Valle de la Orotava, entre los reales de la Orotava y el Rincón. Eso marca, alcalde. Bueno, yo creo que es importante que hablemos de muchas cosas que están sucediendo en el municipio. Véase, vamos con la ordenación del territorio, ¿le parece, alcalde, que pasemos por ahí? Plan general, ¿qué nos puede contar del plan general de ordenación de la Orotava? Sabemos que hay movimiento, ¿verdad? Es un plan general nuevo que viene a sustituir al plan general de ordenación urbana antigua que es del año 2004. Llevamos trabajando en él los tres, cuatro últimos años, alegaciones han presentado 334, que ya están resueltas prácticamente todas. Está bastante avanzado y nuestra intención, si no hay ninguna contraposición nueva, es que a finales de este año lo tengamos aprobado. Creo que es un documento fundamental. Se caracteriza por varias cosas. Una porque garantiza los asentamientos rurales todos. Otra porque desclasificamos 500.000 metros de suelo urbanizable. Creo que soy el primer alcalde de toda Canarias que empieza la marcha atrás. Empieza a desclasificar el suelo urbano. Titular. Aquí tenemos un titular, alcalde. Exactamente. Y lo he convertido en suelo rústico en zona verde, con el fin de proyectarlo para nuevos usos, para rentabilizarlo en nuevos productos y generar empleo para jóvenes en otros sectores. Soy perfectamente consciente. Nosotros somos un municipio que crecemos paulatinamente 100 habitantes cada año. No es necesario en absoluto construir 500.000 metros cuadrados a lo largo de los próximos 15, 20 años. Bueno, es un plan que estamos ilusionados que salga cuanto antes porque al final el plan general de ordenación urbana, como la propia palabra hace, es ordenar el municipio para una década o para dos. Si todo sale bien, a finales de este año lo podremos tener ya. Eso va a facultar que inversiones que están pendientes se puedan poner en marcha y que generen empleo, que en los momentos en los que estamos, Eduardo, es fundamental. Exacto, alcalde, porque claro, esta es la siguiente pregunta. Esto del plan general sucede a pesar del año de pandemia en el que estamos inmersos, año y pico ya de pandemia en el que estamos inmersos. Quiero destacar ese titular porque entendemos que es fundamental y novedoso y que no sucede en otros municipios de esta isla. La Orotava vuelve a proteger suelo con una calificación de rústico o de verde. Esto yo creo que lo recalquemos. Estamos hablando de 500.000 metros cuadrados son 60 campos de fútbol juntos. Madre mía. Que antes estaban destinados a ser urbanizables. Hemos dado la marcha atrás. Yo creo que hemos tomado una decisión acorde a los tiempos en los cuales estamos. Si queremos una isla sostenible, medioambiental, cuidado. Queremos que el turismo cuando vuelva no vea cemento por todos lados. No vea escaléctris de carreteras por todos lados. No vea rotondas por todos lados. Tenemos que perdurar, conservar y proteger lo que hay. Esa es la intención y yo creo que va a ser una apuesta de futuro interesante. Exacto. Y bueno, participación tiene el plan general con esas 300 alegaciones que nos contaba, etc. Bueno, estaremos nosotros haciéndole seguimiento, alcalde, porque nos parece, la verdad es que importantísima esta noticia que nos daba, este titular que nos daba ahora. Hablábamos también del año de pandemia. Alcalde, han tenido, supongo, que cambiar todos los planes o toda la planificación que había de la vida política, social, etc., e incluso a lo mejor económica del municipio de La Orotava tras esta pandemia declarada en la que llevamos un año y pico. Sí, yo creo que el 14 de marzo del año 2020 marcó una impronta nueva, una frontera nueva, una expectativa nueva y todo lo que teníamos pensado hacer, no lo hemos quitado, pero lo hemos readaptado, lo hemos desplazado y sobre todo por la parte económica. El año pasado tuvimos que hacer un plan de reactivación con toda la fuerza política, aprobado unánimemente, en lo cual pusimos 1.318.500 euros para ayudar a la gente. Bonificamos impuestos, bonificamos tasas, intentamos echarlo a un cabo a la gente para que pudiera salir. Este año lo hemos implementado con ayudas a los comerciantes, a las pymes, a los pequeños autónomos, con ayudas directas también. Este año hemos hecho un presupuesto de emergencia, donde hemos crecido un 8%, porque hemos tirado de los remanentes que teníamos, de los superávit que teníamos, de los ahorros que teníamos. Que después de una dura lucha, menos mal que el gobierno de España se dio cuenta que los ayuntamientos necesitábamos nuestros dineros, porque se intentaron quedar con todo ello. Exacto. Imagínate qué es lo que hubiera pasado, ¿no? Nos parecía tremendo que esas penurias que pasaron las administraciones locales durante años, para poder estar equilibradas y saneadas económicamente, incluso tener ahorros, después llegaba a Papá Estado y hacía rías. Sí, se inventaron una fórmula que era, nos los das ahora y te los devolvemos los 10 próximos años. ¿Cómo es eso? O sea, en la necesidad que tenemos ahora, la urgencia de ayudar a la gente, los ayuntamientos como la administración local que somos, somos los que estamos prestando el auxilio al ciudadano todos los días, tenemos que dar marcha atrás. Bueno, después de muchas presiones, la FECAM por un lado, la FEM por otro, nosotros hemos logrado que podamos, y de ahí pudimos construir el presupuesto de este año, donde hay un dato importante, el área de bienestar social multiplica por dos, de 3 millones y medio de euros a 7 millones de euros, porque claro, el ciudadano necesita comer todos los días, necesita pagar alquiler, necesita pagar luz, necesita pagar agua, y los ayuntamientos estamos ahí. Y luego hemos creado un plan de inversiones de 6 millones de euros, donde vamos a dinamizar el tejido productivo local también, para hacer cosas, porque hay que generar empleo. Date cuenta que, bueno, hay tasas de paro importantes, rondan el 26%, 28%, mucha gente que está en ERTE, muchas dudas qué va a pasar con todos esos ERTE, pero bueno, vamos tirando hacia adelante con optimismo, y creo que vamos a ser capaces en nuestro municipio de salir de la situación en la cual estamos. Alcalde, no sé si puede darnos algunas cifras de personas atendidas en su municipio durante este año, desde el punto de vista de los servicios sociales o del área social, teniendo en cuenta que a lo mejor esa realidad puede ser distinta a la que estamos viendo y contando nosotros aquí en el sur, que la verdad es que hay una devastación absoluta con este cero turístico, etc. En la verdad también se ha notado. Vamos a ver, las ayudas se han incrementado sustancialmente. Es verdad que esta crisis, por ser turística, bueno, normalmente es una crisis de tipo sanitario, que ha desembocado en una crisis económica, y dentro de la economía en el aspecto sanitario. El norte tiene una economía un poquito más diversificada. Si bien se nota una merma económica, porque es normal, porque el turismo no es lo que antes había, pero el tejido productivo local se mueve en otros sectores. Nos está salvando la construcción, que está muy potente, muy fuerte, y en el norte juega un papel clave, económicamente ahí trabajan muchísima gente. Si no fuera porque la construcción está potente como está, fuerte como está, consolidada como está, las tasas de paro llegaríamos al 40%. Mira, en mi municipio hay 1.200 pymes abiertas, quiere decir, todas las que había, están todas abiertas. Han sobrevivido. Están todas abiertas. Tienen merma de ingresos, sí, para eso se les está prestando ayuda. Pero siguen abiertas, no han cerrado nadie. Y mira, yo a lo largo de estos últimos años he asistido a la inauguración de 20 comercios nuevos, de gente que emprende, que se arriesga. Bueno, yo creo que esta vez en el norte estamos capando un poquitito mejor. Yo, desgraciadamente, cuando vengo a este sur, a Arona, a Deje, y veo lo que veo, que es el devastamiento total. Absoluto. De esta la economía dilapidada, porque claro, todos los huevos en la misma cesta traen como consecuencia que de repente viene una crisis inesperada como esta, inédita como esta, y te ves que tus ingresos merman casi al 100%. Por eso tenemos que, ahora más que nunca, las administraciones trabajar conjuntamente y los ayuntamientos, como elementos fundamentales que somos, necesitamos ayuda externa. ¿Qué sería de la ciudadanía de este sur si los ayuntamientos no estuvieran prestandole ayuda? ¿Qué sería de la ciudadanía de un municipio como el mío si no estuviéramos prestandole ayuda? Por eso hemos pedido un fondo de reconstrucción municipal. Gobierno de Canarias, Cabildo, Gobierno de España, que se acuerde que los ayuntamientos somos fundamentales para poder hacer frente a esta crisis. Es a donde primero acudimos los ciudadanos cuando tenemos cualquier problema o cuando hay que solucionar cualquier cosa. Es la administración cercana y eso es una frase hecha, pero que es certera y es cierta. Alcalde, bueno, tengo muchas cosas que preguntarle porque además me encanta cómo nos responde y me da pie a seguir repreguntándole, pero queremos abordar en este corto tiempo de televisión que tenemos con varios asuntos. Hemos hablado de la situación económica en el sur. Es usted el responsable de Coalición Canaria en la isla de Tenerife. Alcalde, ¿cómo ve los rifirrafes políticos que vemos en municipios turísticos importantísimos en este sur, vease Arona? Bueno, lo de Arona es una situación tan rocambolesca que yo que llevo en la política más de 20 años no había vivido ni observado ni incluso sufrido nunca que un partido, en este caso el PSOE, saque una mayoría absoluta, aplastante, y que por problemas internos muy graves, de denuncias judiciales muy graves, esa mayoría absoluta se haya dilapidado, es para hacérselo mirar porque creo que es una gravedad política enorme. Nosotros, concejales, tenemos en Arona cuatro, ahí estamos, sumando en el gobierno, sumando en los plenos propuestas para la ciudadanía, y por supuesto al margen de las disquisiciones y las disputas internas que el suelo tiene que son gravísimas. Ahora parece ser que hay una suspensión cautelar de la expulsión del que es alcalde aún. Entonces está dentro del partido, pero no. Dentro sí, pero no. Los demás partidos políticos, los plenos son un calvario auténtico para poder sacar propuestas de resolución para que la ciudadanía vive. Lo que está claro es que esto es una situación insostenible. Y que desde luego, con Coalición Canaria podrán contar. Nosotros vamos a estar en el lado de la cordura, de la normalidad, en el lado del ciudadano, en el lado de la resolución de los distintos problemas que el ciudadano cada día tiene. Y bueno, nos tendremos que sentar todos a hablar porque supongo yo que esto va tendente a formar un gobierno de concentración municipal, encabezado por quien sea, para intentar salir de la situación en la cual estamos. Coalición Canaria es un partido de gobierno, un partido serio y responsable. Nuestros cuatro concejales están dando ejemplo total de proponer cosas, de intentar solucionar de la situación en la cual está. Pero está claro que este problema lo han creado otros y lo tendrán que solucionar otros también. Exacto. Lo que está claro también es que dos años de legislatura que quedan por delante en este plan no augura un buen futuro para el tercer municipio en población de la isla. Bueno, yo creo que eso es una situación insostenible. Quiero decir, ningún alcalde se puede mantener con los pies de barro 24 meses más en una situación como la que está ahora. La justicia debe de hacer una resolución con carácter urgente, haber una mesa de concentración municipal donde todos los partidos políticos están y llegar a acuerdos de soluciones electorales y de soluciones para la ciudadanía en los dos años de mandato que quedan todavía. Oye, simplemente el ciudadano de Arona no merece una situación rocambolesca como esta. Exacto. Porque al final los servidores públicos estamos para servir, no para nuestras disputas internas. Yo estoy muy satisfecho del comportamiento que mis compañeros están aquí teniendo porque creo que se están portando con lealtad, con propuestas e intentando aportar para solucionar un problema tan grave como este. De hecho, no han entrado sus compañeros de Coalición Canaria durante todo este tiempo en las posibles guerrillas o en los dimes y diretes. Entendemos que intentando evitar que se polarice la cuestión que al final no va a llegar a ningún sitio de esa manera, no va a haber ninguna unión. No, y que se puede señalar como culpable a los que no somos culpables de la situación en la cual estamos. Este problema no lo ha creado Coalición Canaria, lo ha creado el Partido Socialista con sus disputas y sus acusaciones judiciales muy graves entre ellos. Para nosotros sí vamos a estar, para salir y para sumar. Exacto. Y con una división interna que es manifiesta, absoluta, en ese grupo de tres concejales que tenían la mayoría en Arona. Me dicen, madre mía, que nos quedan cinco minutos, alcalde, quiero que hablemos de cultura en su municipio. Si yo le digo Jornada Cervantina, ¿usted qué me cuenta? Pues me cuento, te cuento que es un orgullo, que en el momento en el cual estamos, durante este mes tengamos la Jornada Cervantina, tengamos feria del libro, tengamos teatro, hayamos recuperado la cultura segura y responsable. El Auditorio de Guardo Puebla ha abierto sus puertas, otra vez, y estamos dinamizando culturalmente el municipio pensando en que la cultura no es un problema, puede ser una solución económica incluso a la situación en la cual estamos. Y la Jornada Cervantina, en su edición número 5, pues estamos orgullosísimos de que la Orotava se siga visibilizando con uno de los focos culturales de Canarias más importantes que hay. Exacto, y que efectivamente así siga haciéndolo. Más cultura y tradiciones. A ver, esto supongo que ya los orotavenses lo saben, pero a la Orotava se acude desde toda la isla en tiempos de corpus, alcalde. Este año no va a haber alfombras por las calles, pero sí que habrá tapiz central en la plaza. Estamos en lo cierto. Sí, yo creo que eso es una noticia sobre todo de esperanza y de ánimo en los momentos en los cuales estamos. Después de haberlo pensado mucho, de haber consultado mucho, vamos a hacer el tapiz de la alfombra de la plaza del ayuntamiento, como tradicionalmente lo hacemos siempre, con una novedad. Este año va a tener tierra y flores. No van a haber alfombras de flores por las calles, pero la Asociación de Alfombristas por un lado y la Asociación Arte Arena por otro, que es la que hace la alfombra de la plaza, han tenido un acuerdo de ciudadanía y de lealtad entre los dos y van a construir un tapiz común de forma que representemos también esta situación en la cual estamos. Ya veremos después si puede ser visitable, si no, dependerá la evolución sanitaria cual es. Pero va a haber el pregón de la fiesta, va a haber el concierto de los sabandeños el lunes, vamos a tener el tapiz, vamos a tener la misa del corpus, vamos a tener un poquito más que lo tuvimos hace un año y eso a mí me ilusiona un montón. Exacto y bueno, para evitar cosas y tal están siempre los medios de comunicación que se hacen eco de todo eso para que se pueda disfrutar, aunque no sea de manera presencial. Sí, una parte de las fiestas patronales va a ser un espectáculo televisivo, de forma que la gente que por las razones que sean, sanitariamente no pueda acudir, pues desde casa, canales como este Canal 10 que se ha convertido en un canal municipalista, pues nos abre una ventanita hacia la gente que desde casa pueda disfrutar de unas fiestas del corpus que son observadas, visitadas y admiradas por toda Canarias. Exacto y por parte del extranjero, que bueno, porque estamos sin turistas, pero hay que ver cómo se ponía la orotaba, ¿verdad? De extranjero. La verdad que era, en una semana pasaban por nuestro municipio 200.000 personas procedentes del mundo entero. Eso es tremendo eso. Pero bueno, esperemos que poco a poco recuperemos eso. Volveremos, alcalde, ¿verdad? Yo creo que es importante que a estas alturas de año, ya con esa fatiga pandémica y todas esas cosas que acusa ya la población, es momento de empezar a tener pequeños rayitos de esperanza, ¿verdad? Pequeñas cositas que nos van a dar siempre ánimos para poder continuar y no perdernos en el intento, ¿no? Alcalde, nos quedamos sin tiempo. Yo le digo que se venga por aquí otra vez, ¿eh? Que aquí en la tertulia lo recibimos. Cuando tú quieras. Nos damos el paseíto al sur. Exacto. Siempre es un paseíto agradable. Exacto. Y así controlan. Uy, alcalde, nos quedamos sin hablar de las colas del norte. Esto les afecta, ¿verdad? Eso tenemos que echarle un día un programa entero. Yo a veces, le voy a contar una cosa, yo salgo todas las mañanas de acentejo y hay momentos en los que o subo por el municipio del Rosario o a veces directamente hasta por la Orotaba para llegar a este sur, ¿no? Y evitar cosas. Tenemos un problema. Son una deuda pendiente con la ciudadanía del norte de esta isla que tenemos desde hace 25 años. Y que se ha demostrado con creces que cambiando ciclas políticas no cambiaban las colas. Necesitamos una mesa de movilidad en Tenerife donde estemos todos, aportemos todos. Y Coalición Canaria, con la experiencia de gobierno que tiene, debemos ser una parte muy activa de esta mesa porque, desde luego, es un problema muy grave que sufrimos los tinerfeños y especialmente los norteños desde hace más de 25 años. Exacto. Bueno, y esa es una reivindicación a la que se suma Canal 10 Televisión, Sanadur Radio y próximamente otro medio que tenemos ahí que ya les iremos contando. Alcalde Francisco Linares, alcalde del municipio de la Orotaba y responsable de Coalición Canaria en la isla de Tenerife, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y lo dicho, o nos vamos nosotros a la Orotaba o se viene usted otra vez por aquí y seguimos hablando de la Orotaba y de Tenerife, que nos encanta. Encantado, como siempre, y un abrazo para toda la persona que nos te enviende, sea la hora que sea. Exacto. Y el día que sea. Muchas gracias, alcalde. Bueno, nosotros hacemos nuestro primer corte para la publicidad, que es de lo que vive esta tele chiquitita del sur, que nunca jamás pierde el norte. Y enseguida volvemos con más. Hoy están en Tertulia con nosotros Zahida González, portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife, Verónica Meseguer, consejera de Coalición Canaria en el Cabildo Insular, y nos visita por segunda vez hoy Eudita Moreiras, que es miembro del Partido Socialista en la isla de Tenerife. Enseguida volvemos con todo eso aquí en la Tertulia de Canal.